Seguimos en Conexión, ve análisis, entrevista, vamos a cerrar el programa con Enrique Guerrero Scott, nuestra sección Valor a tu marca, adelante Enrique, muy buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí en el programa, qué gusto estar nuevamente en contacto con toda la audiencia, porque bueno, como ya sabes, aquí estamos enfocados a buscar un proceso de pensamiento y de reflexión con el fin de buscar mejores oportunidades y mejores alternativas para crecer. Fíjate que la semana pasada nos quedamos hablando del respeto y decíamos que la gente no respeta a otra gente, que la gente no respeta a su familia, pero también que la gente no respeta a sus trabajos. Me metí en una polémica verdaderamente interesante, Jorge, en LinkedIn, una red que normalmente la vemos más enfocada en temas de promoción empresarial, en temas de desarrollo empresarial, en temas de reclutamiento y selección de personal, que está muy enfocado y de repente por ahí pusieron, alguien puso en esa red que la gente se está yendo de la chamba, o sea, que la gente está dejando su trabajo porque no encuentra la paz mental. Me metí, obviamente, en un debate como muy interesante y como muy agradable y de mucha experiencia, la verdad es que nos ha dejado muchísimo, porque fíjate lo que están mencionando, la gente está buscando la paz mental y no está encontrando la paz mental en las empresas. ¿Por qué? Pues porque dicen que realmente los empresarios no les están dando las condiciones necesarias como para que trabajen con paz mental. Y yo considero, desde el otro ámbito, desde el otro punto de vista, que la contaminación de la generación de cristal, que nos rompemos con todo, que nos espanta todo, que nos preocupa todo, que ahora consideramos maltrato cuando hay una orden, que ahora consideramos maltrato cuando la orden tiene que venir acompañada de un tema de urgencia, que ahora consideramos maltrato cuando aparte viene acompañado por un regaño, por algo que yo no hice, o por algo que dejé de hacer, o por algo que hice mal hecho. Y entonces, ahora de repente ya empezamos a considerar un maltrato fuerte. Me metí a investigar, Jorge, y me metí un poquito a hacer una investigación con las asociaciones de recursos humanos a nivel nacional. Y me encontré con un dato verdaderamente curioso. Y este dato es que el 54% de la gente que se va y que hace encuestas de salida, es decir, la gente que deja sus empleos y a la que le hacen encuestas de salida en su empresa, que le preguntan, oye, ¿por qué te vas? El 54% de la gente no tiene una respuesta real. Es decir, no hay una condición real de peso como para haber dejado la chamba. Pero por otra parte, Jorge, el 78% de ese 54%, cuando se van y que les hacen una encuesta de salida, les preguntan si ya tienen otro trabajo. Y casi el 80% no tiene otro trabajo. Y entonces, fíjate lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es que de pronto me siento mal. Yo no sé si me están tratando o no, pero lo que sí sé es que yo me siento mal. Y no soy capaz de hacer un análisis yo conmigo como para saber si yo soy el que estoy aplicando algo en mi pensamiento y algo en mis emociones y en mis sentimientos que estoy permitiendo que una condición normal de trabajo, que una condición fuerte de trabajo o que una condición requerida de trabajo me haga sentirme mal. Y que a lo mejor no es una situación mala del trabajo y no es una mala oportunidad de trabajo. Es más, estoy trabajando en una condición en donde si viéramos la situación de falta de empleo que hay ahora en la República Mexicana y más en nuestra entidad, Jorge, deberíamos de tomar las cosas con un poquito más de consideración. Y decíamos la vez pasada que el respeto es una consideración especial. Y yo creo que no estamos tomando consideraciones especiales. Y yo creo que no estamos teniendo esta capacidad de entender a otra persona. Y yo creo que no somos capaces de resolver y no tenemos una mente resolutiva. Simplemente tenemos una mente desechable. ¿Y esto qué quiere decir? Que si el empleo, me estoy sintiendo como que el empleo ya no me conviene, en ese momento lo desecho. O como empresario, si yo estoy sintiendo como que el empleado no me funciona, pues simplemente lo desecho. O mi pareja, estoy sintiendo como que no me está cayendo bien ya el tema, pues simplemente la desecho. Bajo el concepto y bajo la base y bajo la premisa de que el ser humano no cambia. Y Dios mío, o sea, en el momento en el que tú tienes un precepto ya tan cerrado, ya tan definido, ya tan claro en tu mente, de que la gente es incapaz de cambiar, en ese momento ya no tengo nada más que decir. Pero, nada más por ponerlo en contexto y no por ponerlo como ejemplo, yo digo, si un perro hace algo que no debiese de hacer dentro de la casa, hasta al perro lo busco educar por amor. Pero a la gente no, a la gente la desecho. Y a la gente me deshago de ella. Y me deshago de amigos. Y me deshago de jefes. Y me deshago de trabajos. Y me deshago de parejas. Y ahora, ¿sabes qué, Jorge? Me deshago de hijos o me deshago de padres. Y ahora tenemos esta parte de rechazo con una falta de consideración especial, es decir, con una falta de respeto por la gente cercana a mí, pero también por una falta de respeto a las cosas que yo he conseguido. Yo soy capaz de observar en la gente lo que la gente hace que me sienta yo dañado. Porque la gente no me daña. La gente hace que se sienten mal. Y si una persona hizo algo y de ahí, a partir de ahí, yo me sentí mal a partir de ese tipo de sentidos, yo no soy capaz de identificar cómo resolverlo. Simple y sencillamente lo considero ahora una relación tóxica. Y ya una vez que le pongo esta etiqueta de relación tóxica, se va directo a la basura y no hay mañana, Jorge. Es muy triste esto que nos explicas, Enrique, que está sucediendo, que es lo peor de todo. Efectivamente, está sucediendo. Rapidísimo, Enrique, ¿qué podemos hacer? Digo, están ustedes los expertos para que nos digas dónde te buscan, pero ¿qué se puede hacer para poder no entrar en esta dinámica? Mira, Jorge, yo diría una cosa muy especial. Consideración. Una de las cosas que tenemos que tener es consideración. Sí, es un hecho que yo puedo ver las cosas malas. Puedo ver que me trataste mal. Puedo ver que me hiciste gestos el otro día. Puedo ver que me pusiste carota el otro día. Puedo ver que me dijiste una palabrota el otro día. Pero en ese caso, parece que eso nublara mi mente y no me permite ver todos los momentos hermosos que hemos pasado juntos, todo lo que he crecido a tu lado o juntos, todo lo que hemos crecido como pareja, por ejemplo, todo lo que hemos crecido como padres e hijos, por ejemplo, todo lo que hemos hecho y cómo nos hemos desarrollado en un empleo, en una relación patrón-empleado. Y la verdad de las cosas es que tenemos una miopía en ese tipo de sentidos y solamente nos han enseñado y nos han entrenado a ver lo malo. Y yo creo que la consideración que nos está haciendo falta, Jorge, es empezar a ver todo lo bueno que hemos recibido y todo lo bueno que hemos vivido al lado de esas relaciones, ya sea laborales, ya sea familiares o ya sea sociales, Jorge. Bueno, pues muy buen dato, muy buen tema, como siempre. Enrique, ¿dónde te localizan? www.valortumarca.com, por ahí nos encontramos. Que tengan un excelente martes, Jorge, te mando un fuerte abrazo a ti y a la gente cercana. Bye, bye. Igualmente, muchas gracias Enrique Guerrero Scott de nuestra sección Valor a tu Marques.